La joven Yumila tiene una posibilidad que muchos quisieran para sí entre los profesionales cubanos de la salud en Bolivia. Ella es la cooperante que más a menudo se comunica con su mamá. Pero no crea usted que el secreto radica en un teléfono especial ni nada por el estilo. La causa es tribu en que su progenitora, al igual que ella, cumple misión internacionalista en el departamento boliviano de Santa Cruz. Fue algo maravilloso porque creo que muy pocas personas tienen ese privilegio. Yo no me sentí muy contenta y a la vez muy emocionada porque mi hija venía para acá. Carmen llegó a la Nación de los Aymaras y los Quechuas a fines de abril del 2007 y labora actualmente en la farmacia del Hospital Comunitario del Torno. Yumila, por su parte, arriba en agosto del 2008 y se desempeña hoy en el almacén regional de medicamentos de Santa Cruz. Entre el puesto de la borde una y el de la otra, venían aproximadamente 40 kilómetros. Por teléfono hablamos diariamente. Eso es dos y tres y cuatro veces en el día. Y los fines de semana siempre tratamos de vernos, de compartir. Cuando nos encontramos hablamos de muchas cosas, de trabajo, de la casa, de cómo está mi mamá, cómo están las nietas, cómo está mi otra hija. En Cuba, Carmen y Yumila reciben y trabajan en la ciudad de Cienfuegos. Desde allí reciben constantemente el ánimo del resto de la familia, que la sabe cerca y por ende, en condiciones de cumplir su encomienda solidaria sin mayores contratiempos. Es una teoría muy importante puesto que me apoya ella a mí y yo a ella. Nosotros en la juventud siempre necesitamos de la experiencia. Una madre por los hijos, eso es un amor que no se puede explicar. Es una cosa muy grande, que se lleva en el corazón y en el alma. Los hijos nunca crecen. Los hijos siempre van a ser niños. Y nosotros nos acostumbramos a eso también. Y todos, por muy grandes que seamos, tenemos algo de niños siempre. Quizá por eso, en alguna que otra oportunidad, Yumila ofrece motivos para que Carmen la amoneste con razón. Sí, me da muchos consejos. De vez en cuando me dan los regañitos porque soy algo impulsiva. Cómo no, a los hijos siempre se regañan y siempre se aconsejan. Porque a las madres siempre vemos algo que no ven los hijos. Más, por encima de cualquier pequeña tormenta, está sin dudas el amor que ambas se profesan. Es una pregunta muy difícil de contestar porque una madre por los hijos, eso es un amor que no se puede explicar. Es una cosa muy grande. Le deseo todo lo mejor que uno, como hijo, como humano, como todo, le pueda desear a una persona. Y sobre todo, mucha salud. Qué bueno que viniste a verme, qué alegría. Ya Carmen está por terminar su misión. ¿Qué va a pasar cuando ella se vaya? Imagínate tú, eso es algo difícil, pero creo que no soy la única. Así que me tengo que enfrentar a un nuevo reto. Sé que tengo que regresar primero que ella, pero tiene que seguir firme y pensar que si su mamá estuvo aquí, y la pobre tía, pues tiene que seguir adelante. En Bolivia, Rafael Hernández, Juan Carlos Migoya y Orestes de Casanova, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.